Sabemos que esto es simplemente frenar la aceleración inflacionaria para ordenar la cuestión precios y buscar que la expansión de consumo no sea lesionada por la aceleración de precios que venimos. Ese es el objetivo inmediato. Todos estamos viendo un último trimestre de mucho consumo, de mucha expansión. Estamos viendo que la baja de la circulación del virus, la baja del impacto del virus ha generado una alta movilidad, movilidad de personas, movilidad de bienes, y no queremos que eso se frustre. Ni por acciones especulativas ni por una aceleración de precios. La verdad que yo quedé muy satisfecho en la reunión porque el acompañamiento de los gobernadores fue pleno. Hubo una clara comprensión del problema, hubo una clara comprensión de la necesidad de sostener medidas regulatorias. Nosotros teníamos que la aceleración de la canasta en supermercado en el primer, la primer quincena de octubre, era el 2,2%, con lo cual proyectado iba a llegar en alimentos a una inflación que pasara el 4% a fin de mes. Pero bueno, la tercera semana de octubre, eso se desaceleró, incluso hubo caídas del 10% en lo que nosotros vemos. Hubo caídas más altas, pero el promedio fue del 10%. El componente nacional está entre 77% y 97%. O sea, la producción de alimentos es una producción eminentemente nacional y local. No demanda gran cantidad de insumos importados. Hay casos muy puntuales que tiene alguna incidencia el insumo importado. Y como decía antes, el Banco Central abastece las divisas en los casos que, al dólar comercial, en los casos en que tengan que acceder. Yo creo que basta ver los balances de las alimenticias y ver los balances de las grandes canales hipermercados para darse cuenta que no hay esas pérdidas que ellos aducen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!